Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, Bárbara, y a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Como cada miércoles, en punto a las 20 horas, estamos en su programa Derecho a la Radio, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizan y les invitamos a que nos sintonicen también, nos puedan visualizar en este programa a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y de nuestro canal de YouTube. Y bueno, como cada miércoles, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola, Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Hola, Enoch. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti con mucho gusto. Agradecemos a nuestra audiencia que nos sintoniza como cada miércoles. Y por supuesto, les invitamos a sintonizar la retransmisión todos los sábados en punto de las 2.30 horas. ¿En dónde? Bueno, en esta estación de radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar el tema Explotación Sexual y los Derechos Humanos de las Niñas y de los Niños. Así es, Bárbara. Y si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho. Y es con la editorial que presenta el doctor José Ángel Méndez Rivera y que justamente tiene que ver con este tópico que acabas de referir. Adelante, doctor Méndez Rivera. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues el tema de hoy es en la editorial Explotación Sexual de Menores y Sexoservicio. En el mundo existen zonas de turismo sexual consideradas de alto riesgo en el ámbito de la explotación sexual de menores en las que los visitantes, dependiendo de la cantidad de dinero con la que cuenten, así como la excentricidad de sus preferencias, acceden fácilmente a esos lugares dedicados al convento de la prostitución en donde también suelen participar niñas, niños o adolescentes. Siendo estos o estas menores personas que no tienen capacidad para comprender el significado de lo que sería la prestación de un mal llamado sexoservicio, que no es más que de prostitución con explotación sexual infantil, pues en el ámbito del derecho, un sexoservicio implicaría que el prestador o prestadora fuera una persona mayor de edad consciente, sujeta a normas específicas de derecho, y un mínimo código de ontológico que garantizará la calidad del sexoservicio como trabajo digno hasta donde esto es posible mediante capacitación previa de orden ético, psicológico y sexual. No es ocioso el ejemplo de las geishas en Japón, que son verdaderas artistas de su oficio, con años de preparación y con una dignidad reconocida, aun cuando estas mujeres suelen ser vistas como prostitutas en Occidente, quizá para justificar la prostitución que acá se practica y que se pretende tenga el carácter de sexoservicio. Desde luego que el mal llamado sexoservicio derivado de la explotación sexual de menores de edad es un delito que suele ser sancionado en la legislación penal únicamente en su modalidad dolosa, de tal forma que la omisión imprudente de cuidado del padre o la madre queda impune, salvo que la omisión sea intencional o dolosa. Sin embargo, es bien conocida la corriente del funcionalismo penal que justifica la posibilidad de sancionar conductas bajo la imputación objetiva de omisión imprudente grave, como sería el caso de padres o madres que por el temor a perder la aprobación de sus hijas o hijos les exponen a lo que el funcionalismo llama riesgo penalmente prohibido y que es en el caso la inseguridad sexual de nuestros hijos e hijas. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Gracias, doctor. Bueno, y para quienes nos acaban de sintonizar, les recordamos que abordamos el tema relativo a la explotación sexual y los derechos humanos de las niñas y de los niños. Y quién mejor, bueno, para abordar este tema desde esta sección que la entrevista, que una distinguida egresada de nuestra facultad y directora general del Instituto Polimense de las Mujeres. Y me refiero a la doctora Mariana Martínez Flores, a quien agradecemos su presencia en este programa. Bienvenida, doctora Mariana. Muchísimas gracias, doctor Enoch, maestra Bárbara y al doctor José Ángel Méndez, que realizó la editorial. Me siento, como siempre, pues muy honrada con las invitaciones que me hace mi casa de estudios también y que nos permite, pues, seguir en contacto y compartiendo un poco de lo que nos han dado durante tantos años al formar a tantos profesionistas en Derecho. Bienvenida, doctora. Qué gusto saludarle. Y bueno, para ponernos en contexto, ¿podría explicarnos a nosotros y a la audiencia en qué consiste la explotación sexual infantil en el contexto de los derechos humanos? Claro que sí. La explotación sexual infantil tiene que ver con, en el marco de los derechos humanos, sobre todo de la infancia, y principalmente en agravio de las mujeres, jóvenes y de las niñas. Pues tiene que ver con esta transgresión, como lo decía el doctor Méndez, esa transgresión a sus derechos humanos sobre el desarrollo sexual y sobre la imposición de conductas sexuales que tienen como finalidad la obtención o de un acto personal o del placer de una persona más a través de un intercambio monetario o intercambio de algún otro bien o de algún producto, como puede ser la comercialización de videos. Es muy conocido que dentro del concepto de explotación sexual infantil, pues hay varios delitos que se van entralazando entre sí, como puede ser la propia pornografía, como puede ser el enocinio, el abuso sexual, la violación. ¿Qué tienen como elemento? El elemento primordial es el uso o el abuso del poder. En términos, un poco como lo diseñado y como lo pensaba el propio Bourdieu o el propio Foucault cuando hablaba de la imposición de la masa más fuerte hacia la masa que tiene menos posibilidades, no solo de comprender el significado del hecho, sino también menos posibilidades o anclajes de defensa al momento de una explotación sexual. Estamos hablando de que la explotación sexual es aquel acto que se lleva en agravio de una niña, de un niño o de un adolescente con una finalidad de una persona mayor o menor de edad. Es decir, que esta persona que está llevando a cabo el acto va a obtener un beneficio, un beneficio personal, un beneficio económico o un beneficio para una tercera persona. Y ahí se entrelazan un sinfín de actividades que tienen como propósito dañar el cuerpo de esa persona. Y por supuesto que en este marco de derechos humanos de la infancia, pues el principal derecho que se viola es la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio libre de la sexualidad, que dentro de una reforma que se propuso pero no transitó a la ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, venían los derechos sexuales y la identidad de género y sexual como parte de esta ley. Y creo que el tema que aborda el programa del día de hoy hace más que vigente esta necesidad de legislar sobre estos derechos como parte inherente al desarrollo desde la primera infancia y hasta la adolescencia. Ahora, doctora Mariana, en el tema justamente de la explotación sexual infantil, pareciera que esta se da con mayor índice en niñas que en niños. Si es así, ¿cuáles serían las causas? Al igual que la trata de personas, la explotación sexual se dirige más en agravio de las niñas, porque hay toda una concepción cultural acerca del cuerpo de las mujeres, porque hemos sexualizado tanto a las mujeres desde las edades tempranas que pensamos que muchas veces sus cuerpos o nuestros cuerpos están hechos para el abuso o para la explotación. Pongo un ejemplo muy sencillo al auditorio que sintoniza este programa. Seguramente todas y todos hemos visto un catálogo de venta de calzado y seguramente en todos esos catálogos podemos identificar al menos un par que dice que es para niñas que tiene tacones. Dentro de la fisionomía del ser humano no se encuentra el uso de los tacones, ni siquiera las personas adultas que los utilizamos, pero entender la sexualización del cuerpo de las niñas desde esa edad tan temprana o, pongo otro ejemplo, la venta de ropa, donde tú ves el catálogo de venta de ropa donde la pose o la imagen de las niñas está ya sexualizada per se. Esto va generando constructos culturales que nos hacen pensar que el cuerpo al cual tiene que dirigir el placer sexual es hacia el de las mujeres. Y entonces cuando se entrelaza ese constructo cultural con el otro constructo que tiene que ver con la violencia de género contra las mujeres, pues tienes como resultado que principalmente el cuerpo que se utiliza para la explotación sea el de las mujeres. Por eso la explotación sexual infantil está mayormente dirigida a las mujeres y la trata de personas. El 80% de las víctimas de trata de personas a nivel mundial son mujeres y principalmente está dirigida hacia la explotación sexual y la explotación comercial. ¿Qué tiene esto de análisis también en términos del mercado internacional de los delitos? Pues que es muy triste hablar de que el cuerpo, en términos del explotador, le puede arredituar más el cuerpo a una persona porque no se consume en una sola ocasión, sino que es una explotación que puede ser recurrente y puede seguir obteniendo beneficios económicos de ello, a pesar de la transgresión múltiple que existe hacia los derechos humanos de las personas y en este caso principalmente de las mujeres y de las niñas. Tiene que ver, por supuesto, con cómo se ha apropiado la parte cultural del cuerpo de las mujeres. Doctora, ¿se entiende entonces que la explotación sexual infantil puede tener un carácter penal? Así se mencionó en la editorial. ¿Pero puede haber también una responsabilidad civil o familiar para progenitores o personas que estén a cargo de los menores? Sí, es una pregunta muy interesante, sobre todo me parece que puede haber de los dos tipos de responsabilidades. Por supuesto que puede haber civil en el tema e incluso familiar, por supuesto, que tendría que venir incluso en el desglose de la sentencia penal. Sin embargo, me parece que es importante tener en cuenta que el delito de la explotación, hay un concepto que dice a quien facilite. Y si las o los progenitores están involucrados en el tema de explotación, estarán cometiendo como sujetos activos también el mismo delito de la explotación. Y por otro lado, me parece que la responsabilidad civil tendría que ver incluso hasta con un tema de reparación del daño, como una vía civil, aunque también puede ser desprendido en la fase de la ejecución penal dentro del delito principal que se ha estado cometiendo. Y hay otro apartado que seguramente conocen muy bien ustedes y estoy segura que también la maestra Bárbara porque sé que trabaja ese tema, que es en las medidas de protección que dictan las instancias administrativas en materia de infancia que tienen destinadas, en el caso de Colima, en la Ley de los Derechos de los Niños y Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Y me parece importante tenerlo en cuenta porque se tramitan por una vía independiente dentro de la autoridad administrativa y se llevan a un control judicial ante un juez de lo familiar o ante un juez penal según sea el caso. Sí, muchas veces es importante abordar este tema desde la familia porque muchas veces la familia está directamente involucrada en la explotación. No es inocente que durante la pandemia el delito que más creció fue la producción y consumo de pornografía infantil en México. Muy bien, y justamente sobre esta última aseveración, doctora Mariana, la pregunta sería entre las relaciones sexuales remuneradas, por ejemplo, la pornografía, el turismo sexual y el tráfico de menores con fines sexuales, ¿cuál de estas conductas victimiza, si se puede plantear así, victimiza más a niñas o a niños? Sí, yo creo que todas victimizan de la misma manera porque lo que dejamos en esa huella, así como hay una huella digital, ¿no?, de la que se ha visto que esta cápsula la ha abordado en otros esquemas, hay una huella victimal. Hay un dolor que se deja, hay una lesión que se deja en las personas y que es difícil trabajar, ¿saben?, porque es muy difícil salir de este tipo de delitos. Lamentablemente hay muy poca gente que sale de este tipo de delitos y que se pueden rescatar a estas víctimas. Ya lo aborda muy bien el preámbulo del protocolo de Palermo cuando esboza sobre cómo trabajar con la reinserción de las víctimas, en este caso de la trata de personas y de la explotación sexual. Lo que creo que es importante decir es que en la medida en la que se prolongue la explotación es mucho más difícil que se pueda lograr una reinserción porque hay una serie de factores que tienen que trabajarse desde el área de psicología, incluso desde el área de la psiquiatría, para que exista una reinserción. Aquí creo que ayuda mucho que la academia produzca información, que la academia genere información, que ayude a los y las tomadoras de decisiones a tener programas que sean efectivos para que las víctimas de esos delitos puedan salir adelante. Yo pondría en el mismo plano a excepción de la trata. La trata creo que es uno de los delitos que quienes hemos visto a víctimas de trata, sabemos que el esquema de vivencia y de supervivencia cobra otras dimensiones. Doctora, nos quedan unos minutos antes de cerrar esta cápsula y me gustaría invitarla si nos quiere compartir un par de reflexiones justamente sobre este tema que estamos abordando. Me parece muy interesante que podamos también reflexionar acerca de cuáles son los derechos humanos que tienen que estarse realizando y que tocando. Si bien sabemos que los derechos humanos son progresivos y son históricos, también es importante traer a esa historicidad de los derechos humanos las diferentes formas de explotación sexual. Pongo sobre la mesa, por ejemplo, comenzar a ver la colisión de los derechos, no como una colisión en este esquema teórico de la colisión de cuál va a prevalecer primero, sino cómo se conjugan los derechos del acceso a la información, de los derechos informáticos, de las tecnologías, con el camino o la puerta que estamos viendo desde las instituciones, que son los vínculos de tecnologías de información para abrir caminos de enganchamiento a esa explotación sexual y hacia la trata de personas. Me parece importante colocarlos sobre la misma mesa. Veo con gran agrado que son derechos que comienzan a abordarse desde una perspectiva multifactorial y holística, y creo que esa visión holística es la que va a hacer que en lo sucesivo las y los adolescentes puedan tener en las leyes que les protegen pues la garantía de que si bien existe el uso de las tecnologías de información, también tengamos en cuenta que esa tecnología de información es un riesgo para la explotación sexual y que estos dos análisis tienen que hacerse en conjunto, como lo hace este programa, por supuesto. Agradecemos a la doctora Mariana Martínez Flores, ella es directora general del Instituto Colimense de las Mujeres. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la auditoria que sé que crece con día con día. Qué tema tan interesante, Bárbara, este de la explotación sexual y que tiene que ver que es un flagelo evidentemente permanente, constante en nuestra sociedad y qué mejor que se trate desde perspectivas tan diversas y sobre todo contando con especialistas en el área. Así es, en lo que es un tema que sin duda nos deja muchas reflexiones, inquietudes de cómo podemos empezar a abordar estas temáticas desde una forma holística, como proponía la propia invitada. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, pues continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, el ex coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que además el día de hoy va a retomar el tema de las sucesiones. Bienvenido, maestro. Maestra Bárbara, buenas noches. Un gusto poderles saludar, doctor Renaud. Efectivamente, el día de hoy continuaremos hablando del tema de las sucesiones, pero ahora atendiendo desde el punto de vista de las sucesiones legítimas. Es decir, cuando no existe un testamento que disponga qué va a pasar con aquellos derechos y obligaciones, la ley determina cómo debe hacerse la sucesión y entonces tendremos que establecer nuestro proceso a partir de esa determinación. Ahora, licenciado Mayoral, justamente en este último punto, ¿quiénes entonces pueden heredar si no hay testamento? Bueno, en este caso tenemos el mismo principio. Cualquier persona tiene derecho a heredero. Sin embargo, cuando hablamos de una sucesión legítima, la propia ley determina una vinculación y una determinación en qué grado se va a heredar. Es decir, en principio heredan los familiares directos, la esposa o esposo, en caso de ser mujer, e hijos, y posteriormente o a falta de este, los padres o demás familiares hasta el cuarto grado. Además de quiénes pueden heredar, ¿quiénes tendrían que dar aviso para que entonces se inicie el juicio o la sucesión? Bueno, la ley establece que cualquier persona puede dar aviso para denunciar una sucesión. Sin embargo, por lo regular lo hacen los herederos. Incluso una autoridad puede dar aviso a un juez para que dé inicio a un trámite de sucesión. Ahora, licenciado, si una persona es familiar de otra que falleció, ¿qué requisitos debe reunir para tener posibilidad de heredarlo? Bien, como habíamos comentado, la ley establece quiénes heredarán en principio. Es decir, hay una exclusión para generar el heredero. Entonces tendremos que acreditar el grado de parentesco. A partir de este grado de parentesco, se va a establecer quién tiene derecho en primer momento y a partir de estas exclusiones, quién pudiera llegar a tener derecho. Y entonces para nuestra audiencia, que no necesariamente son abogadas o abogados, ¿cuál sería el procedimiento o los pasos a seguir para avisar sobre la muerte de alguien y que entonces se inicie este proceso de sucesión? Bien, como no hay una determinación, una expresión de voluntad, que sería a través del testamento, aquella persona que se considere con derecho a generar una herencia tendrá que denunciarlo ante un juez. Tendrá que acreditar este grado de parentesco a través de estas actas del registro civil entre, bueno, lo que sería el acta de nacimiento, pero también tendrá que presentar el acta de defunción de aquella persona que dice que ya perdió la vida. Acompañado además de este escrito, porque para concurrir con el juez hay que hacerlo por escrito, tendrá que señalar el nombre de tres testigos, los cuales corroboren que esta persona es heredero y puedan dar información al juez de quién más tiene derecho a suceder. Una vez que se inicia el procedimiento, el juez solicitará a la Secretaría de Gobernación si existe un registro de algún testamento, ya sea en su documentación local o en el Registro Nacional de Avisos de Testamento y si no existiera algún testamento o alguna disposición, una vez llamando a juicio a todos aquellos que pueden tener derecho, va a declarar como sucesores legítimos a los familiares y nombrará a una albacea que será el administrador de los bienes. Ahora licenciado, si alguna persona que esté escuchando este programa todavía tuviera inquietudes sobre este tema del testamento, de las sucesiones, ¿qué podrían hacer para obtener más información al respecto? En este caso me parece que la recomendación principal es establecer que podamos expresar nuestra voluntad de qué sucederán con aquellos bienes después de nuestra muerte. Sin embargo, si no se hizo o lo que se hizo carece de legalidad, pues lo que le sugerimos y lo hemos sugerido en programas anteriores es que puedan acudir con nosotros a la Facultad de Derecho o que puedan comunicarse vía telefónica o vía correo electrónico para poder dar respuesta a aquellas dudas que tengan o que aún permanezcan y que puedan iniciar los procedimientos para dar solución jurídica a esta problemática que resulta de transmitir los bienes o las obligaciones en un momento determinado de una persona a aquellas que tengan derecho a heredarlo. Muchas gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima por sus aportaciones, por estar aquí cada miércoles con nosotros y coayuvar en este proceso de comunicar a la sociedad temas tan relevantes. Muchas gracias por su participación. Y bueno, Bárbara, el programa desafortunadamente se ha agotado. Si estás de acuerdo, vamos al cierre del mismo. No sin antes agradecer al equipo de producción de Universo 94.9 y al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Arianna Sánchez, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García Nevarez. Pero sobre todo, como siempre decimos, agradecemos a todas aquellas personas que nos favorecen con su escucha y que nos permiten hacer las cosas de mejor manera. Muchas gracias por su atención. Se despiden en los micrófonos. Bárbara Mancera. Y Enoch Morán. Que pasen ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio. Una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalupe. La Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalupe.